Hola, ¿qué tal amigos? Hoy documentándote, paisano, aquí la presa de Valle de Juárez. Quiero que observes lo bajo que están los niveles del agua. Debido a la falta de lluvia. Vean lo bajo que está la presa. ¿A qué nos llama todo esto que está pasando? Si ves, aquí sembraron maíz. A pesar de que están a un lado de la presa, el maíz no se les dio. Pero son muy pocas las matitas de maíz que se pueden ver ahí, pero no se les dio el maíz. Vamos a ver si se puede ver el nivel. Si puedes observar, vamos a bajar un poquito la cámara. Lo que está corroído, que serán unos 2, 3, 4 metros de lo que está pintado de azul, es lo que falta de nivel de agua. ¿A qué nos llama toda esta falta de agua? Platicando con personas que se dedican al campo. Se les perdió las cosechas. Le echan mucho la culpa a los que sembraron agave. A los que tumbaron árboles. Que por falta de lluvia, pues, los mantos friáticos se están acabando. Nos estamos acabando el agua, paisano, amigo. Dirás, ya estoy grande, ya para lo que me falta. Pero tus hijos, tu familia, ellos dónde van a quedar. A sufrir la sequía. Los altos costos de la tortilla, del maíz. De todo lo que viene del campo. Eso es lo que nos está esperando. Ya que este temporal de lluvias, que así se le llama, no tuvimos temporal de lluvias. Este año, 2023, no tuvo temporal de lluvias. Podrás decir, no, se ve mucha agua. Sí, pero se acaba. El agua se acaba. Tenemos temperaturas muy altas. Donde aquí era fresco, hoy hace calor. Imagínate los lugares que hace calor, como está ahorita. En años pasados hablábamos de que tengan cuidado, porque la presa de Abadiano, la presa de las fuentes, ya no tiene más capacidad. Y hace unos días, ¿qué te documentamos? Que no hay agua. Que está sobrada la presa. Está seca. Y aún no viene el tiempo de secas. El temporal de secas. Imagínate, ahorita, que es temporal de lluvia. Está seco. En las secas, ¿qué nos espera? Lo dejamos a tu consideración. Lo dejamos a tu punto de vista. Que las imágenes hablen por sí solas. Te comento, en años pasados, venían protección civil del estado, protección civil de los municipios, a verificar las presas. Porque no cabía el agua. Y ahora, ¿qué te documentamos? La falta de agua. La falta de agua. Que las imágenes hablen por sí solas. Dos a tres metros que falta para el desfogue del agua. En tiempo o en temporal de lluvias. Tu mejor opinión es la tuya. Nosotros solo te documentamos la escasez del agua. Hoy, desde la presa de las fuentes, con estas imágenes. Vemos, tristemente, la falta de agua. ¿Qué nos espera? Costos altos del maíz. Todo lo que se haga con el maíz. Precios altos. Todo lo que venga de las cosechas. Cebolla. Jitomate. Lechuga. Hasta las frutas. Todo, todo, todo lo que necesita del agua. Se va a encarecer. Y tú dirás. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar soluciones. Buscar la forma de sembrar árboles. No contaminar. La poca agua que nos queda, no contaminarla. No tirar basura. Cuidar el medio ambiente. Inculcar en nuestros hijos. La responsabilidad del cuidado del agua. ¿Qué es lo que te comentaba? Estamos a un lado de la presa. Y el maíz que sembraron aquí, perdido. A un lado del agua, perdido. Lo dejamos a tu criterio. Con estas imágenes. Nos despedimos. Para Carlos Flores. Juanito. 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 Juanito.